Poema músico callejero Canta la cigarra desde la alborada Canta sin pensar en el mañana Como tu canto, trovador callejero Pisando caminos del mundo entero Con tu cuerpo enjuto de vara seca Y tu piel reseca de sol y viento Cimbrean tus manos notas ardientes De las cuerdas que gimen hasta la muerte De ese violín que te acompaña Y sufre tu estado de humilde paria No sabe él de tu interior Grita sin voces tu colofón Nota de cierre de libertad Floreciendo calles de amor y paz Sublima sentimientos de quien escucha El otro a largo paso te mira cauto Me quedo rezagada tras la columna Oyendo sin ver tanta hermosura Pájaro de vuelo raso pintaresco Soñador sin mañana eres tú Probador callejero De libertad a ropa y al alma No temiendo morir En la alborada Leonor No temiendo morir No tem wines no ¡Gracias!